De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos fortalecidos, no le tenemos a mal, ¿por qué? Porque el Señor está conmigo, entonces el mal es como cuando yo, mi cuerpo está bien rebustecido con todas las vitaminas, con todas las comidas, con todos los remedios que me dan Pasen las enfermedades de largo porque yo estoy fortalecida Y si yo estoy con el Señor, mal pase Y veamos siguiendo con los Salmos Hoy día, Salmo 19 Y como siempre, sí, pues, invitando al Espíritu Santo que llegue a mi corazón, a mi mente Para que yo pueda realmente entender y practicar con mi ejemplo de vida esta palabra que el Señor nos regala hoy día Salmo 19, 8, 9 La ley del Señor es perfecta, da consuelo al hombre El mandato del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante Los preceptos del Señor son rectos, dan alegría al corazón El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos Palabra de Dios ¡Qué maravilla, hermanos, queridos! La ley del Señor es perfecta Él nos da el consuelo, tenemos los mandamientos, tenemos la bienaventura Esa ley, principalmente, que es del amor Y por eso me consuela El mandato del Señor es verdadero Él es la verdad, Él dijo, yo soy la verdad Por lo tanto, nos da sabiduría a nuestra ignorancia que andamos buscando en otras partes sabiduría Es la sabiduría de Dios Es la que me da la verdad a seguir El precepto del Señor son rectos, dan alegría a mi corazón Si yo voy por ese camino que no me voy a torcer Voy alegremente, caminando derechito a las metas de las manos del Señor Por lo tanto, mi alegría es siempre Porque mi alegría va con el Señor, no con el mundo Recordémoslo Y por último, dice El mandamiento del Señor es claro No va para un lado, un día para otro Sino que es clarito, derecho Por eso alumbra nuestros ojos Y nosotros podemos mirar Podemos ayudar Con esta palabra que es verdadera Con estos consuelos que el Señor nos da Esta fortaleza para seguir siempre adelante Así que hermano ¿A dónde voy a ir a buscar? ¿Qué hacer? Ahí están Los mandamientos del amor Que el Señor vino a resumirlos en dos ¿Ya? Estos diez mandamientos en dos Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo Los tres primeros Ahí En el amar a Dios Y del cuarto al décimo Amar al prójimo No dañarlo No robarlo Respetarlo Amados Ahí está No es antiguo Es nuevo De ayer Es nuevo hoy Y va a ser nuevo mañana Así que en esa alegría Esperanza Ahora Le decimos Adelante Señor Con tu verdad Que es la que nos lleva A la felicidad Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo Jesucristo les quedó Jesucristo les quedó Mirando Tanta fe tocó su corazón Perdón por aquí Perdón por themes Perdón por celebrates Y sana a los enfermos Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona a los enfermos